Amigas y amigos, muy buen día a todos. Espero y estén pasando un hermoso día. Vean, estos días hemos andado muy aventureros, como que nos salemos fuera de la rutina. Hoy ando en la TJ Maxx y mis amigas veo que tienen bastante bolsita preciosa. Vean, donde quiera se miran los corazones ya, como les digo, ya se están preparando para el Día del Amor y la Amistad. ¿A dónde se nos fue el año? Que la verdad, ya, ya como quien dice, ya lo salimos y ya están llegando las cosas para el año nuevo. 20 dólares por esta y luego aquí está este corazoncito que también es de 20 dólares en rosadito. DKNY, rojo, precioso, bello, prendido. 80 dólares por este, tiene su cierre en el centro. Y muchas veces estas vienen con su bolsa para el polvo. Pero no se la miro, bella. Vean, aquí en la parte de atrás está esta que tiene sus cadenas, también DKNY, con cierres en los dos lados. Así que están perfectas. Estas para que nadie les meta la mano. 80 dólares es lo que están pidiendo por ella. Vean qué bella. Y la de atrás es la misma cosa. Vean, aquí está otra DKNY, pero esta tiene una mariposa preciosa en rositas. Así es de la parte trasera. Y esta es de 80 dólares. Igual aquí está otra DKNY. Del mismo precio. 80 dólares. Que es esta. Se venía un poquito diferente. DKNY también. Toda negra. Es como un negro mate. Otra DKNY que parece como piel de víbora. Vean, está como un poquito brillosita por 20 dólares. Esta no tiene cierre, solamente ese ganchito ahí en el centro. Y es todo. Wow, ya me iba. Y que voy volteando para este lado. Y mire esta. Vean, para todas mis amantes de Animal Print. Aquí está esta otra preciosa. Igual, me imagino que debe ser el mismo precio. 80 dólares. Vean qué bella. Hay muchísimas. Muchísimas. La verdad, ustedes que les encanta. 70 por esta. Y otra un poquito diferente. Me encanta que esta tienda siempre tiene bastante variedad de bolsas. 80 dólares por esta. Y pues bueno, ya estando entradas aquí, vamos a enseñarles las de abajo. 100 por esta. Igual, no tiene cierre en el centro. Todas estas son iguales. Y esta es de 35 dólares. Y la marca es La Terra. Esta me encanta por las cadenas que tiene tan gruesas. Es de la marca Valentino. De 389 dólares. Así es de la parte de adentro. Cierra en el centro. Un grisecito muy lindo. En la parte trasera está esta de la marca Lodis. Vean, tiene su correa para hacerse crossbody o para colgarse del bracito. Esta es de 80 dólares. Lo que dicen mis amigas es piel genuina. Y esta, precio original, 168 dólares. De la marca Ralph Lauren. Y es de 70 dólares. Esta trae su bolsa para el polvo. Toda rosadita. Vean esta belleza. Ralph Lauren por solamente 100 dólares. Está un poquito diferente, ¿verdad? 250 era el precio original. Me encanta. Me encantan las bolsas que son un poquito diferentes a todas las demás. Aquí en la parte de arriba está esta Michael Kors toda negra. Es un poquito diferente también. Esta es de 120 dólares. Nada más se colga del bracito. Y vean esta gigantesca está aquí atrás. 130 dólares. Es como una bolsa de día. Pero es Michael Kors. Está súper livianita. Y tiene cierre en el centro. Vean el tamaño comparada a esta bolsita medianita. Está súper grande. Aquí abajo está esta mochilita. Es de la marca Vera Bradley. Por 70 dólares. 175 era el precio original. Y estas que son. Traen sus monederitos. Son Juicy Coutures. Todas están saliendo, vean. Con sus monederos así redonditos. De 120 dólares. Hay dos de estas. Y aquí veo esta de Isaac. No voy a poder pronunciar ese nombre. Este. Es como una bolsita de lonita. Y es de 13 dólares. Aquí está esta Carl. Con su cierre en el centro. Es como las que encontramos en la Ross. Pero estos traen los lentecitos. 40 dólares. Vean qué bonita. Esto se siente como si fuera de lona. Los lentes. El resto es tela. Esta es Love Moschino. Es así mis amigas con cierre. En el centro. De 150 dólares. Está sencillita. Pero atrae. Algo me llama la atención. Vean aquí está otra Michael Kors. Igual que la que miramos aquí atrasito. 130 dólares. Súper grande. A ver si pudiera ver un tote. Que pueda comparar al tamaño de ella. Para que vean qué tamaño es. Pues vean. Ahí está. Bastante grandecita. Es que en ratos es difícil diferenciar en un video. Qué tan grande es un artículo. Ya ven que de repente a gente ha ordenado cosas en línea. Y cuando les llegan se llevan una sorpresota. Porque es súper pequeñitos los artículos. Aquí está otra. Igual Love Moschino. Por. Es una mochilita. Me encanta esta sección. Todo lo que es dorado con negro. Está bellísimo. Unos 100 dólares. Aquí a la orilla está esta CK. De lunita. Vean. Así están saliendo con las letritas. Un poquito grandecitas. Y de colores diferentes. 50 dólares por esta. Otra Michael Kors. Esta es Steve Madden. En verde. Por 25 dólares. Andan sacando cosas. Ahorita me encanta andar aquí. Cuando andan trabajando así. Esta está bella en guindol. Brahmin. Vean. Cómo me pidieron esta marca hace muchísimo tiempo. Y no la encontramos por ninguna parte. Fuimos al mall. Pero carísima que estaba. 180 dólares por esta. Está en verdecito. 20 dólares. Tommy Bahamas. Vean. Está con mucho, mucho brillo. 20 dólares. Creo que esta va a ser una Ralph Lauren. Esta sí. 158 original. La tienen aquí por 80. Y Calvin. Me engañó. Es una Calvin. Aquí está una Coach. De 120. Tiene su correa ajustable. Una Tommy. Pequeñita por 20 dólares. Esta también está bonita. De 50 dólares. A la orilla. Esta de 130 dólares. Michael Kors. Y café oscuro con negro. Vean. Esta mochilita que estaba en la parte trasera. Está bella. Tiene el cierre aquí para abrirse. Las colgaderas. 70 dólares. Dice que está hecha en Italia. Y la marca es Valentina. Ahí tienen la misma mochilita. Por 70 dólares. Pero en un color diferente. Y aquí abajo. Kate Spade. Creo que estas las hemos mirado en la Marshalls. 150 por esta. La marca es Ferla. DKNY. De 100 dólares. Y este es un St. Madden. Por 17 dólares. Igual. Otra marca Ferla. 100 dólares. Blanca. Está bonita esta. DKNY. 90 dólares. Igual esta. Y otra. Mis amigas Valentino. De 330 dólares. Esta tiene sus avenitas. Vean esto es lo que les digo. De las letritas que están saliendo. Aquí está esta. La compré el otro día. Para una de mis clientes. Espero y le encante. Si miran. Muchas de las cosas que miramos aquí. Son muy similares a la Marshalls. Y pues claro. Son hermanas. La TJ Maxx y la Marshalls. Así que. Por eso es que ese mercantil. Se parece mucho. 50 dólares por esta. Y la marca. Es esta. Vean cuánto brillo. La verdad. Esta es una de las que me. Llamó más la atención. 17 dólares. Es lo que cuesta. Está bella. Está en rojo. Wow. Me encanta la florecita. O rosita que tiene ahí. En la parte de arriba. Esta es de 20 dólares. Esta también está preciosa. Esta es de 20 dólares. Y es así. Todo es con sus cadenitas. Crossbody. Y. Y.